Puesto Número 5 Puesto Número 5 Puesto Número 4 ¿Sabe de dónde la estamos llamando? De Santa Cruz ¿De dónde exactamente? ¿Usted sabe? De Santa Cruz ¿Pero de dónde? ¿Sabe o no? No, 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 no Señora ¿Algún televisor? Sí, estoy con el canal Unitel Con el canal Unitel Tiene que decir Videomatch, Videomatch ¡Petrona de Sosa en Salta! ¿Petrona de Sosa en Salta? ¡Petrona de Sosa en Salta! Hola ¡Ay, qué lástima la casa de Petrona de Sosa! Hola, Susana ¡No lo puedo creer, Marcelo! ¡Maldate! ¡Maldate, Marcelo! ¡Vamos a la pausa! Hola, Susana ¡No lo puedo creer, Marcelo! ¡No lo puedo creer, Marcelo! ¡Señora! Están a punto de terminarlo el programa Porque la novela la ven harto igual ¿Y sabe que en esa novela son puro extranjero? Aquí somos gente oliviana que trabajamos, señora ¡Estamos a punto de quedarnos sin trabajo! ¡No! Yo sé que la novela es bonita, señora ¿Quién le cuesta también? ¡Su nombre, señora, disculpe! ¡No! ¡Su nombre, señora! ¡Señorina Galarza Calderón! ¿Cómo me dijo? Puesto número 3 Vamos a ir a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra San José, Carlos Lampe, Cristian Vargas, Limber Pizarro Dicen que esta es la última temporada que juega Espero que así sea Otro, Sergio Jauregui Palacio Demasiado lenta Y demasiado gordito Los defensores del equipo Santo Jugó Sucha Suárez Cristal Esta Se retira ¿Por qué no se va en junio? Decirle a Limber Pizarro ¿Para qué va a esperar hasta el fin de año? Que se vaya ahora ¿Ah? Va a ir a jugar al Tigre Porque creo que se va a Cristal Entonces lo quieren a Limber Para no perder la cuota de los más de 40 años Sucha Suárez Es tan generosa Nuestro fútbol Tan generoso Que Sucha sigue jugando al fútbol El fútbol no es una guerra Así que quiero invitar para que pase el Joaquín Minina Ardaya Él ha sido crítico con este proceso de la selección Yo prefiero hablar solo en el programa No quiero hablar con ningún periodista Yo prefiero hablar solo No sé si quiero hablar con Toto No hay ningún problema Pero no quiero hablar con ninguna otra persona acá en el programa No sé si es posible Ahora Minina ¿Usted qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Ha faltado el respeto? ¿Ha hablado de más? En mi inquietud Como dice Toto Y no es bueno hablar por soberbia Pero yo soy más boliviano que Gustavo Por si acaso ¿No? Y yo estoy aquí en curva Como todos los bolivianos en curva Pero no me hace drama Con el mejor técnico de los últimos años Y lo he escrito en ese artículo Por un lado Y esa inquietud ¿Qué quiere Bolivia a través del fútbol? Con la federación ¿Y cómo lo va a hacer? Esa fue mi pregunta Lo han tomado como personal Minina un ratito Por favor ¿Algún insulto en su programa? ¿Alguna palabra de más? Seguramente Pero no, no No Contra alguien en especial No Yo soy más boliviano Que muchos bolivianos Ese es el tema Yo no estoy preocupado De una pelota Por eso más bien Yo me retiro tranquilo Le agradezco la invitación Que el Estado esté tranquilo Que diga lo que él gusta Esa es la costumbre En el fútbol boliviano El gerente de la federación Que está aquí con nosotros Que sí Que venga Pero ahora vengo Y no Entonces Para irme a mi casa Es tarde Vengo a trabajar duro Yo sí que trabajo Vengo a trabajar duro Quiero pedirle públicamente Al presidente de la república Que no deje que me metan preso Que eso está buscando El alcalde de Cochabamba Él es el que está detrás De todo esto Simplemente pedirle Que me dejen Hacer lo que más me gusta Yo no le echo daño a nadie Que no se invente más procesos Para acorralarme Nunca más en la política Julio Perdón Nunca más en la política No, no Nunca más Nunca más Lo mío es el deporte Lo mío es el fútbol